Viernes 4 de April, de este sábado picante, a la industria del perreo con clase Wendy Class Club, llega el humorista más cotizado, el Internacional Pachuco Ahora si le suena el teléfono y hace esto Hello Hola bebé Es el amante Una noche llena de humor, con el tripeo irreverente de Carlota La más barrial Si usted moreno usted no puede correr, porque quiere encontrar un atracador y fácilmente le dan un plomado Viernes 4, humor con clase, en Wendy Class Club Con el Internacional Pachuco, de este sábado picante Y Carlota, la más barrial Damas toman gratis hasta las 11.30 de la noche Wendy Class Club, Stronger Than Never